Hola, muy buenas tardes. Les saluda el Dr. Hernán Condori Machado, soy médico cirujano. En esta oportunidad les voy a presentar el Closer X2 de NHT Global. Bueno, en primer lugar, nuestro cuerpo está prácticamente compuesto de agua un 70% y nuestras células del cuerpo prácticamente el 90% es agua. Bueno, cada una de nuestras células tiene más de 2.000, 3.000 microporos. Hoy día hay una transferencia de moléculas a nivel de la membrana celular de cada una de las células de nuestro cuerpo. Y si nosotros estamos hechos de agua, y hay diferentes tipos de agua, una de ellas es el agua arracimada. Esta agua arracimada es con la que nosotros nacemos. Nosotros nacemos el 100% de agua arracimada. Y conforme van pasando los años, se va perdiendo este tipo de agua. A partir de los 10 años, comenzamos a perder este tipo de agua arracimada. Las células del cuerpo normalmente tenían dentro de la célula un 60% de agua arracimada y un 40% de agua arracimada en la parte extracelular. Ahora, conforme van pasando los años, a partir de los 10 años, vamos perdiendo este porcentaje. Y empieza el envejecimiento. Empieza el envejecimiento. Y a su vez, al no haber agua, comienza también a haber una serie de trastornos metabólicos. Entonces, comienzan las personas a tener enfermedades. Entonces, el agua, el Cluster X2, es agua arracimada. Si nosotros consumimos esto, prácticamente, les voy a tratar de sintetizar. Entonces, nosotros echamos una tapita, medio litro, de un tipo de agua, ya sea San Carlos o San Mateo, porque tienen que ser aguas manantiales, y lo consumimos diariamente esta cantidad. Entonces, echamos una tapita en esta agua San Carlos, por decirlo. Una tapita, y lo tomamos todo el día, o si no, también puede ser agua San Mateo. Entonces, lo consumimos todo, toda la mañana, vamos a tomar todo esto, vamos tomando esta agua arracimada. Ahora, el agua arracimada viene a ser como una estructura mucho más ordenada, como un racimo. Por ejemplo, un racimo de aguas, es un racimo. Agua arracimada es como un hexágono que está, así, enfilita las moléculas de agua. Y de repente, este producto, que no lo hace propaganda, este producto es un tipo de agua arracimada, y que tiene permiso de la DIGEMID, de DIGESA y de la FDA, y que se puede comercializar en las diferentes boticas y farmacias. Es un producto que es, a nivel mundial, en diferentes países, está, tiene su patente. Puede ingresar al NHT Global, y ahí lo van a ver. Y ahí tiene permiso, como digo, de todas estas entidades que autorizan la venta de estos productos. Porque yo soy un médico profesional. Pero el epidemiólogo Álvaro Taipe Rondón corroboró que este producto Cluster X2 no tiene ningún registro de DIGEMID, ni en su lista de medicamentos, ni en el Observatorio de Productos Farmacéuticos, ni como NHT, ni como Cluster X2. Eso es en DIGEMID, el área medicamentos. Sí tiene un registro de DIGESA, pero como alimento, porque es agua con jugo concentrado de granada y arándano, o sea, jugo. O sea, básicamente lo que DIGESA te dice es que, pues, no te vas a morir si te tomas el producto del ministro. Bueno, nadie se muere si te tomas un jugo aguado. Pero tampoco tendrías que pagar 300 soles, que es lo que cuesta la gracia. 300 soles por un jugo aguado, solo porque te lo vende alguien que se pone bata. El portal Salud con Lupa corroboró también que este producto no tiene el aval de la FDA norteamericana. Es más, la propia página web de la empresa NHT Global, que son los productores de esta agüita, tiene que admitir directamente que no tiene ningún aval de la FDA. Es más, todavía, como ha encontrado el periodista Ernesto Cabral, en el año 2019, NHT Global tuvo que reconocer en sus estados financieros que fueron acusados de llevar a cabo un esquema piramidal ilegal por parte de la televisión pública china. Gracias. 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 Gracias.